Luna de papel, ha dejado de llover Lo que pudo suceder, al fin pasó, pasó Luna de papel, en el cuarto del hotel Quiero estar donde tú estés, y donde no, ya no Si me disculpo solamente por temor a confrontar Aunque diga lo que siento, tú no te lo creerás Volvamos a empezar Oh, ah, oh, ah Moriría rogándote, ah Oh, ah, oh, ah Viviría pidiéndote más Luna de papel, somos dos para perder Siempre hay algo que esconder Guardémoslo, por hoy Si me disculpo solamente por temor a confrontar Aunque diga lo que siento, tú no te lo creerás Volvamos a empezar Oh, ah, oh, ah Moriría rogándote, ah Oh, ah, oh, ah Viviría pidiéndote más Viviría pidiéndote más Viviría pidiéndote más Volvamos a empezar Volvamos a empezar Oh, ah, oh, ah Moriría rogándote, ah Oh, ah, oh, ah Viviría pidiéndote más Viviría pidiéndote más Moriría rogándote, ah Viviría pidiéndote más Viviría pidiéndote más ¡Gracias!